Ellas son las candidatas Flor Infantil. Mi nombre es Caterin Sofía Lunares. Mi nombre es Rosa Sofía Álvaro Pazamero Mucha. Mi nombre es Indy María Leonor Monterrey Guerra. Mi nombre es Génez Estallana Naconájela. Mi nombre es Keilin Lucero Martínez Mejía. Nos esperamos este vencido de julio. ¡Nosotras somos Flor Infantil! Informando Nuestra Esquipulas.com